Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tamaulipas, autoridades de protección civil se encuentran en alerta debido a los remanentes de la tormenta tropical Dolly. Hasta el momento, seis personas lesionadas. Los remanentes de Dolly dejaron como resultado seis personas lesionadas en Ciudad Victoria, así como la suspensión de clases en toda la zona centro de Tamaulipas. El abatimiento del techo del estadio Prajais Balboa, hay un lesionado, no tengo ahorita el reporte del estado en que se encuentra, y en el vado de la polonia moderna, ahí hubo un camión que tuvo un problema de reblandecerse ahí el pavimento y hubo algunos lesionados. El reporte de la Comisión Nacional del Agua indicó que en la capital del estado se registraron 293 milímetros de lluvia, exceso de humedad fue lo que provocó la caída del techo del estadio de béisbol, al igual que el hundimiento de un transporte de personal. Daños que fueron calificados como normales para la autoridad, misma que negó que alguna de las carreteras que convergen a la ciudad hayan sido bloqueadas por el agua. No hubo reportes de personas albergadas, pero ante el pronóstico de lluvias, la Policía Federal recomienda bajar con precaución en las carreteras y dentro de la ciudad, ya que las condiciones del asfalto son propicias para que se incrementen los accidentes vehiculares. Las autoridades de protección civil del estado de Tamaulipas siguen en alerta y monitoreando la trayectoria de Dolly, hasta en tanto no se disipe por completo. Informó Jaciel Rubio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.